Dios me los bendiga soy Juanita Mejía bienvenidos de regreso a mi canal en este vídeo pues quiero platicarles de lo de la emoción que estoy sintiendo ahorita y por qué en mis últimos vídeos que puse sé que lo puse en inglés y muchos pues me han mandado comentarios y mensajes que desean que haga más vídeo mejor en español todavía estoy trabajando en esto y pues no sé no pensé que pues esto iba a llegar a más entonces tengo que ver verdad trabajar aquí en mi canal cómo vamos a hacer las cosas y quiero ver si hago mejor un canal separado en inglés y este que quede para pues en español pero mis últimos vídeos fueron en inglés y allí les platiqué y si no lo han visto pues el que lo quiera ver está en inglés vaya véanlo que es el vídeo donde este usé mi mi blow dryer que me compró mi esposo y mi niño para mi cumpleaños y lo 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 usé para que vieran cómo es el aparato cómo funciona entonces ahí les mencioné que estaba esperando algo muy muy especial y se los voy a decir aquí porque sé que lo dije en inglés pero ahí les estaba hablando de que bueno les estaba explicando que por muchos años yo había querido este objeto bien especial estaban mis niños estaba yo con mis gemelitos cuando yo por primera vez vi esto por internet que es un anillo es un anillo muy muy especial muy bonito es muy hermoso es un anillo donde puedes poner las piedritas del cumpleaños de tus hijos y poner grabar el nombre de ellos en el anillo pueden poner la piedra del cumpleaños de sus hijos ahora yo no creo en eso no creo en los eso los como se llaman como se dicen ven los no like capricorn and all of that horoscopio no sé cómo se dice pues no sé pero eso de lo capricornio piscis y no sé qué más yo no creo en nada de eso tampoco en los colores pues el cumpleaños de las piedras entonces yo lo que hice fue escogí un color de cada piedra para cada uno de mis niños que yo siento que el color significa algo entonces por ejemplo para alexander escogí una el color la piedrita azul oscuro escogí eso porque como mi primer nacido mi primer varón él era tan varonil era así bien era bien bien como se dice bien pero era bien pues varonil y él trataba la manera de cuidar de todos de nosotros de mi niña cuidaba de mi varoncito más chiquito y de mí que a él hasta me decía mami tú no hagas nada tú no te levantes de ahí lo que tú quieras yo lo hago si ocupas que te tire los pañales a la basura yo los tiro solo llámame alexander tírame esto a la basura y yo lo voy a hacer mami ok me decía entonces él era así bien fuerte bien varonil era bien bien um how do you say gentleman catrin catrin no how do you say gentleman caballeroso él era muy caballeroso era bien caballeroso tan amoroso pero a la misma vez con su carácter de así bien serio y todos los que los conocieron sabían que él era así bien serio pero bien cariñoso bien bien amoroso entonces y para rosalie claro que para ella escogí rosadito para mi niña porque era nuestra única princesa era una niña tan linda ella tenía que andar como toda una princesa y le gustaba andar bien arregladita bien presentable aunque era bien chistosa era bien cómica bien bien cómica y siempre a pesar de andar bien arregladita y bien bonita y que le gustaba andar así siempre se ensuciaba se llenaba su carita su pelo de comida pero ya lo hacía con estilo entonces bien bonita entonces pues mi niña hermosa lo puse así rosadito el de ella y el de abrancito mi chiquitín el de lo hice celestito un celestito él era tan dulce tan tierno bien calladito su sonrisita con sus camanances entonces el de él lo escogí así celeste y el de jacob lo escogí color diamante que es claro que no tiene ningún color así claro el de lo escogí de esa manera porque jacob es algo muy especial en mi vida todos mis hijos lo son pero lo estoy diciendo a él de una situación muy especial fue mandado por el señor en un momento pues tan difícil para mi esposo y para mí entonces para para él le escogí ese color porque siento como un angelito como una promesa de dios un pacto entre el señor y yo entonces estos son los colores y por qué los escogí en este tiempo cuando yo tenía mis semelitos yo quería este anillo y mi esposo me dijo no para qué lo quieres ya tienes tu anillo entonces ya es cierto bueno no no lo hice nunca lo hice entonces al pasar los años hoy yo le digo a mi esposo pues para mí es algo muy especial algo que sintiera que ando conmigo todo el tiempo que sería mi anillo y este más que todo porque voy a tratar de no llorar pero este este anillo para mí este significaría mucho mi niña mi hija Rosalie platicaba mucho de casarse ella platicaba mucho de bodas en ese entonces obviamente no pensábamos pues este para los que somos cristianos está las bodas del cordero que sabemos que es cuando ya uno pues entra a las bodas del cordero que se va con Cristo en ese entonces claro que no pensábamos en eso hoy claro que sí verdad entonces yo digo mi niña ya lo sabía ella ya lo sabía digo entonces ella mucho platicaba de boda de casarse era a un extremo que yo y mi esposo primero mi esposo se ponía celoso y él decía ¿por qué? ¿cómo ella habla de boda? ¿por qué ella está pensando esto? y mi esposo así como celoso y a mí me daba risa a mí me daba risa y yo decía pues démosles gracias a Dios que se quiere casar entonces ella me decía mami me decía cuando estamos en la tienda y ella veía flores o un vestido así bien bonito ella me decía mami cómpramelo y le decía yo ¿por qué? me decía mami para cuando yo me case entonces igual así un día en el Costco tenían flores de venta flores naturales de venta y ese día ella estaba sentada en la carreta de la tienda y me dice mami me dice cómprame esas flores a ella le encantaban las flores y estaba llorando y valían 16 dólares yo le decía no Rosalie ¿para qué quieres flores? mami para cuando yo me case entonces yo me quedé como siempre habla de casarse entonces cuando mis niños se fueron con el Señor yo sentí el deseo de que mi niña se llevara mi anillo mi anillo de compromiso y eso hice eso hice le di mi anillo de compromiso y es algo que ella se llevó no lo tengo entonces yo me quedé con el de matrimonio y para mí era algo muy especial que hacer eso algo simbólico para mí que pues de allí empezaron ellos pues de ese fruto del amor de mi esposo y el mío de nuestro matrimonio el hogar que Dios nos había dado vino la bendición que son los hijos que fueron ellos entonces pues por eso este anillo para mí es muy especial y por fin por fin lo ordené y estoy tan contenta tan emocionada que recibí un email un correo electrónico diciéndome que ya lo terminaron de hacer que lo terminaron de hacer y que lo van a mandar ya por correo y en cuantos en unos cuantos días me lo me va a llegar ni hablar puedo de la emoción pero me va a llegar en unos cuantos días estamos el once estamos en el once y le digo a mi esposo adivina que le digo entonces ya le dije a él y pues estamos emocionados esperando el anillo y si quiero enseñarles quiero compartir con ustedes cuando me llegue entonces cuando llegue primero Dios pues antes de abrirlo de que nada voy a empezar a grabar para que podamos ver el anillo juntos y me van a disculpar si lloro pero creo que no me importa lo verdad voy a llorar yo creo que voy a llorar porque si estás esperando este anillo y es muy especial entonces los veremos el día que llegue mi anillo Dios me los bendiga mis amigos estoy tan emocionada en el otro video les dije no sé si los voy a poner separado pero les mencioné de que voy a estar recibiendo algo aquí en unos días pues ese día ya se llegó voy a recibir mi anillo el día de hoy y claro lo estoy rastreando por mi teléfono el número de orden y está por llegar en el teléfono me dice que ya está en mi área y estoy tan emocionada y yo déjame déjame mantener a mis amigos aquí al tanto de que ya voy a recibir mi anillo ya llegó ya llegó ya llegó ya llegó me voy a desmayar me voy a desmayar y me voy a desmayar me voy a desmayar ¡Gracias! Oh my god, it's so beautiful It has my baby's name on it Oh my god, it's so beautiful Que bonito Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god ¿Estás feliz? ¿Sí? Bien Bien Como pudieron ver Ya recibí mi anillo Y tuve que cortar el video Y me vine mejor para mi cuarto Familia Son mi familia Porque Si yo he llegado a un punto Donde yo puedo Grabar Momentos muy especiales en mi vida Y ponerlo aquí en mi canal Para compartirlo con ustedes Son mi familia Y Yo estaba esperando Hacer otro video Para expresar lo que les voy a decir En este video Pero lo voy a hacer Porque he sentido de hacerlo Para mi Ustedes son mi familia Y Lo son Porque A mi Dios me los mando a cada uno de ustedes Que ven mis videos Que ven mis posts en Facebook Porque a través de la partida de mis hijos Cuando ellos se fueron Dios me los mando a cada uno de ustedes Dios me mando a una familia tan grande A través de las redes sociales Y si nosotros podemos ver Las redes sociales pueden ser para bendición Pero también tenemos que tener cuidado Porque también puede ser para maldición Entonces Tenemos que tener mucho cuidado Pero para mi Fue para bendición El Señor me los mando a cada uno de ustedes Y por eso comparto estos momentos especiales con ustedes Porque sé que muchos de ustedes de corazón Desean saber de yo y mi esposo De mi hijo Como seguimos Como estamos Y yo sé que hasta el día de hoy No me he expresado mucho aquí en mi canal Porque se me hace un poco difícil todavía Pero ese es un paso Un paso más Que he podido dar Aquí en mi canal Para poder hablar de mi vida De lo que estamos viviendo Y no es fácil No es fácil Todos los días lucho Luchamos Mi esposo y yo Y todos los días Es 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 un trabajo Que yo y mi esposo tenemos que hacer Pero Estamos aquí Por la gracia de Dios Porque creemos en Dios Y Él es el que lo fortalece Busco cada día más de Él Entonces Son mi familia Y le doy gracias a Dios Por cada uno de ustedes Que ven mi canal Que ven mis videos Y que puedo compartir estos momentos especiales No solo con mi familia Mi esposo Sino que con ustedes también Que son mi familia adicional Que Dios me ha mandado Y este video es muy especial Para mí es muy especial Para mí es muy especial Para mí es muy especial Porque este anillo Significa mucho Para mí Amo a mis hijos Los amo Me hacen mucha falta Me hacen mucha, mucha falta Me hacen mucha, mucha falta Todos los días lloro por dentro Todos los días me hacen falta En cada momento pienso en ellos Pero el mismo amor que le tengo a mis hijos Es el que me hace luchar todos los días Porque en la palabra de Dios Él nos promete y nos da esperanza Y tenemos que tener fe De que en aquel día final Los vamos a reunir en aquella mesa Con todos nuestros seres queridos Que hemos perdido Que sabemos que se han ido con Dios Que hemos hecho la voluntad de Dios Que algún día todos nos vamos a reunir En aquella mesa grande Por esa fe yo trabajo todos los días Y lucho todos los días Y me podrán ver fuerte Y es porque le pido la fuerza a Dios Y Él me la da Si no no estuviera aquí No estuviera como estoy Si no fuera por Dios Yo no soy nada No soy nada sin Dios 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 Gracias por ver el video